¡Ah, Alberto! Mirá, no, no, estamos en el Colegio Robles, técnico de acá de Barrio Porredón. ¿Vos qué? ¿A qué edad aprendiste a manejar vos y las chicas? Y todos hemos empezado a los 15. Bueno, ¿a los 15? Sí. Bueno, acá no sé, no le voy a preguntar cuándo empezaron a manejar, pero el 9 este que está impecable, es joya, nunca taxi, es de él. Pero mirá, para los que hacen por ahí cosas con los chicos, con los autos, han desarrollado un invento que es muy bueno. ¿Me contás más o menos? ¿Qué es? Hola. Está re nervioso. Un poco. Bueno, nuestro proyecto se llama Botonera de Ayuda al Manejo. ¿Sí? Básicamente lo que hicimos fue agarrar un pomo que normalmente utilizan los camioneros cuando quieren manejar un volante con una sola mano. ¿Sí? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos fue añadirle una botonera que controle las acciones básicas del auto, o sea, lo esencial para poder manejar por la vía pública, es decir, las luces, la bocina, los guiños, la baliza y eso. ¿Todo lo que está, por ejemplo, en este caso, los comandos que están del lado derecho, los pasan a la izquierda y lo tenés a mano en el volante? Exacto. Todo lo esencial para conducir. Digamos, no añadimos cosas como levantacristales o controles de la radio, etc. Ahí lo estás viendo, la gato. Miren, están re nerviosos los chicos. Los compañeros que están en feria, en feria. Mirá, esto, ¿y saben lo mejor de todo? Es que no solamente pensaron las personas que les falta un brazo, por ejemplo, sino que también la historia viene por una compañera, una egresada. Exacto. El año pasado una chica también egresada del técnico hizo un proyecto que, su proyecto era una mano ortopédica, una mano robótica, pero puede sacar el carnet. Nosotros contactamos con ella, le mostramos nuestra idea, le preguntamos y nos dijo que sí, que era una idea que le serviría, era un proyecto lindo, así que bueno, nos decidimos por esto. Dice el industrial. Bueno, está en el último. ¿Y vos? Yo estoy pensando en estudiar ingeniería industrial. Bueno, son unos cracks porque pensaron y encontraron una solución. Aparte, el 9 lo tenés impecable. Está muy lindo. Cuídalo mucho, cuídalo que... Vamos, mirá, la gato, tengo más para mostrarte. Buenísimo, ¿eh? Gracias a los chicos. Estamos de Feria de Ciencia. Qué lindo, ¿cómo estáis? Ahora sí entramos al salón. Mirá lo que es. Esto es un colegio técnico histórico. El Robles fue cuando el padre Luis Monti lo pensó. Pensó en una escuela de oficios, como había a principios del siglo. Y acá vamos a ver un selector de tapitas. Tanto que se habla de las tapitas. Bueno, se me fueron los encargados de... Acá está. ¿Cómo le va, ingeniero? Qué buena. ¿Cómo estás? Soy Fabricio. Hola, Fabricio. Explícame lo más breve que puedas y con tu compañera acá. ¿Qué es esto? Es una separadora de tapas por color que la hicimos en conjunto con la empresa Ecolift, que se encarga de todo lo que es el reciclaje. Y bueno, lo hacemos básicamente para poder aprovechar el color de cada tapa. ¿Y un proceso de reciclado sería? Claro. Para poder, no sé, hacerlo manual, sino automático. Es buenísimo. O sea, hasta ahora, ¿no había un aparato que se le separe por color? Normalmente no. No, normalmente se hace manualmente. Se lleva a una empresa y se paga para que se haga esto. Bueno, este es... ¿Y con quién lo desarrollaron, ya que les han dado una mano? Ecolift. Bueno, ¿qué vas a estudiar? Ingeniero en Sistemas. ¿Vos? Tú también, Ingeniero en Sistemas. Muy bien. Mirale, voy rápido para ir mostrando más o menos todo lo que podamos, Lagarto. ¿A quién tenés la cocina? ¿Te puede explicar ahí lo difícil que es derretir el chocolate al punto justo donde tiene que estar? ¿Es difícil? ¿Y ellos han desarrollado una templadora de chocolate? Correcto. Esta es una templadora, máquina templadora de chocolate. Esto deja el chocolate en el punto justo, donde puede ser utilizado en la industria o en la cocina. Esto realiza el proceso automáticamente. Seleccionamos nuestro tipo de chocolate, lo ponemos en la olla y esto en 20 minutos nos deja el chocolate en el punto justo. Me imagino que en la investigación han intentado derretir o templar chocolate y ¿saben qué difícil? Sí, sí. De manera práctica en tu casa es muy difícil poder llegar a templar el chocolate y que salga perfecto para un buen bañado. Bueno, la doble puedo ir probando. Muy bien. ¿Qué van a estudiar? Muy bueno. Yo ingeniería electrónica. También ingeniería electrónica. Bien, bien. Administración de empresas. Gracias por ti. ¿Me voy perdón? Saco una más y voy para otro. Y esto es increíble, Lagarto. A ver. Bueno, hay un montón, lo mostramos un poquito al resto de los chicos, todos los desarrollos que hay, pero este particularmente realmente tiene mucha importancia. ¿Te acuerdas que mostrábamos el otro día el chico de Justiniano Pose que con neuroóptica habían llegado, y con Messi sobre todo, habían llegado al lente que le avisaba? Bueno, eso es un desarrollo que se hizo en Israel. Acá en Barrio Porredón, en el Robles, desarrollaron un lente que te avisa, le avisa a la persona que no ve cuando va, por ejemplo, a un poste, un cartel, algo que te puede dar en la cara, lastimarte. Contame un poco, ¿cómo es tu nombre? Marquez Valetsis. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y usted? Les explico cómo funciona. Como indica el título, son lentes para no videntes que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas no videntes. ¿Cómo funciona? Tiene un sensor de distancia que detecta objetos a una distancia máxima de un metro y medio. ¿Cómo funciona? Como si fuera un murciélago. Envía pulsos que chocan contra un objeto y retornan a los sensores. ¿Y si lo toma a qué distancia? O sea, ¿se queda el turaduto? ¿Te va en la cara? ¿Algo puede estar en el piso? Es lineal y a medida que va alejándose más el pulso, va aumentando, se va ampliando. Al momento que el pulso regresa al sensor, le avisa a tres micromotores que tienen que vibrar. ¿Cómo vibran? A medida que el objeto esté más lejos, vibra cada vez menos. Pero a medida que el objeto se va acercando cada vez más al sensor, aumenta cada vez más la vibración de los motores. Es genial. Yo me voy a preguntar, ¿por qué se te ocurrió trabajar en esto? Porque descubrí el sensor y en el contexto en que lo descubrí el sensor, dije, podría servir si pudieran detectar objetos a una altura alta, digamos. ¿Tenés a alguien ciego, a alguien conocido, cercano, que sabés que uno de los grandes problemas que hoy tienen los ciegos es que como hay tanta cartelería en la vía pública, ellos van barriendo con el bastón, pero lo que está por encima del suelo no lo detectan. No, por eso eso lo daría detectar, ya sea un poste, un andamio, alguna rama, lo que sea, que esté de la cintura para arriba, lo va a detectar. Alexis, ¿qué va a estudiar? Ingeniería en Sistema. Muy bien. Gracias. Bárbaro, che, qué lindo. La verdad que es fascinante, es la muestra de fin de año del Robles, el colegio mixto, técnico, donde han desarrollado inventos y que tienen que ver con la vida diaria, que ayudan a solucionar los problemas, que ayudan a encontrar soluciones y sobre todo los pone a los chicos pensando en el futuro más práctico. Muy bueno. ¿De qué van a estudiar? La mayoría, le pregunto a la vice, la mayoría, ingeniería. Ingeniería. Sí, sí, particularmente es como uno de los principales enfoques acá de nuestros alumnos, obviamente que a veces hay intereses diferentes, ¿no? Pero hacen un proceso tan grande ellos desde el primer año en realidad que arrancan la orientación, que la gran mayoría que llega a séptimo año ya es con ese perfil. Muchas gracias por abrarnos las puertas, el año que viene volvemos porque es fascinante. Está bien. Y el chocolate está espectacular. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, eh, gracias. Lindo esto. Lindo, hermoso, maravilloso. La ciencia y la tecnología son el futuro de cualquier país. Nosotros apostamos a la soja y no tenemos que apostar a la soja, tenemos que apostar a esto, a esto, a lo que da. A esto, a esto. Muy bueno, ¿no? Bueno, felicitaciones para todos los chicos, eh. Qué bueno. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones.